Poder saludar al doctor Jorge Gaviño, el exdirector general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que están celebrando 47 años. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un abrazo al auditorio. Oiga, pues ya con pastel y toda la cosa, ¿no? Sí, efectivamente, estamos muy contentos. Estamos cumpliendo el día de hoy 47 años de servicio ininterrumpido del Sistema de Transporte Colectivo. Trasladamos a millones de personas, diariamente trasladamos a 5 millones y medio. Y pues es motivo de festejo porque es una institución importantísima del Sistema de Transporte Colectivo para el país y para la ciudad en su conjunto. ¿Cómo llega el metro a estos 47 años, don Jorge? ¿Cómo llega un sistema que, como usted bien lo comenta, son las venas de esta Ciudad de México, el medio de transporte de cientos de miles de personas? Y bueno, pues también el lugar donde se congrega cultura, pensamiento, vaya, se ha trabajado por todos lados, ¿no? Sí, efectivamente, el transporte del metro, el metro en sí, no solamente es transporte, es movilidad. Estamos hablando de que es el verdadero transporte metropolitano. Movilizamos cerca de un millón doscientos mil pasajeros diarios del Estado de México y realmente, pues, estamos muy satisfechos del trabajo que se ha realizado. Tenemos ahora grandes retos por delante, que es que el metro siga funcionando cada vez mejor, que tengamos un mejor servicio, un servicio más eficiente, más eficaz, y que vayamos hacia ese concepto de movilidad, porque la diferencia entre transporte y movilidad, pues, es enorme. El transporte es un concepto anquilosado, viejo, que hablaba de mercancías y de personas. Ahora la movilidad implica una atención especial en el traslado. Nosotros, Jaime, vivimos, cuando lleguemos a ochenta años de edad, prácticamente cinco años de nuestra vida, las veinticuatro horas del día, encerrados o en un vehículo o en un medio de transporte. O sea, cinco años, las veinticuatro horas del día. Imagínate lo que significa eso. Es por eso importante que de un concepto de transporte lo traslademos a un concepto de movilidad que implique atención, que implique cultura, que implique distracción, que implique aprendizaje en el transporte. Oiga, don Jorge, estamos platicando con Jorge Gaviño, director general del Sistema de Transporte Colectivo. Don Jorge, están para esta ocasión, estos cuarenta y siete años, impulsando y desarrollando una campaña, el ABC del metro, dirigida a quién, quiénes van a participar, qué vamos a ver, cuánto tiempo va a durar y va a estar en todas las estaciones. Sí, es una campaña permanente donde estamos poniendo personajes de tipo de caricatura, un niño o una niña de siete años, que están hablando de urbanismo, que están hablando de cultura infantil, que están hablando de aprendizaje. La idea es permear en los niños particularmente, que son la mente, que son como esponja, para que aprendan los valores. El metro es de todos, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que mantenerlo limpio, que tenemos que buscar la forma de trasladarnos cada vez más seguros en el metro. Mira, Jaime, hay problemas delicados cuando no respetamos las señalizaciones, cuando nos pasamos la línea amarilla. Es un riesgo que los usuarios esperen al metro sobre la línea amarilla, o inclusive traspasando la línea amarilla. Ha habido accidentes, en esa semana tuvimos dos accidentes, por fortuna no que lamentar, fueron golpes muy fuertes que se recibieron dos personas, precisamente por pasar la línea amarilla y luego introducir la cabeza en el gálibo del tren, y esto provoca que finalmente puedan ser lesionadas las personas si están pasando esta línea de seguridad. ¿Está rebasado el metro, don Jorge? ¿Está rebasado este sistema por la cantidad de gente que transporta y por, como usted lo comenta, los grandes o enormes retos que tenemos de la movilidad en la Ciudad de México? Bueno, yo no diría que está rebasado. Yo diría que tenemos muchísimos pasajeros que atender, que evidentemente tenemos más pasajeros de los que fueron contemplados al construir las líneas, se estaba calculando un traslado diario de tres millones y medio con las líneas que tenemos y estamos trasladando dos millones de personas más a lo largo del día. Definitivamente el metro puede mover más personas si tuviéramos menos horas valle y más horas de lleno, pero definitivamente el sistema que tenemos en este país, en muchos países, es de que las personas entran a la misma hora, digamos, a la escuela y al trabajo, y esto implica que tengamos horas pico, horas punta muy complicadas, en donde miles de personas, cientos de miles de personas quieren trasladarse al mismo lugar al mismo tiempo, y esto definitivamente sí nos crea un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mejorar todos nuestros sistemas, tener más trenes, que eso es lo que estamos empeñados en tener, tener mejores trenes, o sea, es decir, tenemos que repararlos, eso es muy urgente, vamos a cambiar algunos tramos de escaleras que ya tienen mucho tiempo, ya están muy desgastados, ya no tienen reparación, y estamos asegurándonos que no tengan ningún problema mecánico esas escaleras. Algunas de ellas están fuera de servicio, hay que reconocerlo, hemos preferido dejarlas fuera de servicio a poner en riesgo a los usuarios, y así lo vamos a estar haciendo, es decir, vamos a reparar todas las escaleras que se puedan reparar, y vamos a cambiar las escaleras que se tengan que cambiar. Estamos hablando de que tenemos cerca de 80 escaleras, que tenemos que dar una atención urgente, digámoslo así, y la iremos atendiendo conforme vayamos teniendo recursos. Oiga, ¿sabe también? Le paso al coso, la gente nos manda mensajes, en Coyoacán, en el metro Coyoacán, la estación de aquí, afuerita del Grupo Fórmula, la estación no tiene escalera eléctrica, luego se ven complicadas las personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad para poder subir las escaleras que se tienen, hay para que también se atienda esta situación, ¿no? Sí, bueno, tenemos varias estaciones que tenemos ese problema, el metro cuando se inauguró no tuvo contemplado prácticamente elevadores, escaleras las tenía solamente contadas, y ahorita tenemos solamente el 25% de accesibilidad, es decir, solamente hemos logrado una cuarta parte de lo que tenemos que hacer con escaleras eléctricas y elevadores, sobre todo para que las personas de tercera edad o las personas con algún tipo de discapacidad puedan trasladarse cómodamente en el sistema. Hemos avanzado el 25% en todos los años que llevamos en este tipo de acceso, nos falta pues el 75%, tenemos que abocarnos a esa tarea. Don Jorge, estamos platicando con Jorge Gaviño, el director general del sistema de transporte colectivo, la otra vez pasé por el metro Peñón, por el, sí, por la estación del metro Peñón, allá por el aeropuerto, la línea 5 me parece, la amarilla, y vi que estaban poniendo como un techo en esta parte de la subida. ¿Es para el tema de la lluvia y que luego el tren se moja, bueno, las vías se mojan, y hay un desgaste muy particular en esa parte? Sí, efectivamente, en esa parte del Peñón tenemos una inclinación de 7 grados, que es una inclinación ya muy empinada, y lo que tenemos que hacer es evitar que la vía se moje, porque, contrario a lo que pudiera parecer, cuando se tiene llantas neumáticas, cuando se tiene rodadura neumática en un tren, es más resbaloso que cuando se tiene rodadura férrea. Los trenes férreos en la intemperie no tienen ningún problema, funcionan prácticamente igual que en seco. A diferencia de esto, los trenes de rodadura neumática patinan muchísimo cuando el agua cae a las vías y a las ruedas. Entonces, en esta parte particularmente, se patina mucho cuando está lloviendo, y cuando se frena, se sigue patinando varios metros. Lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, es cubrir al 100% esta parte inclinada, que son aproximadamente 800 metros de todo el tramo inclinado. Cubriéndolo vamos a resolver un problema como se resolvió, no sé si recuerdes el problema que teníamos en Zócalo, llegando a Pino Suárez. En una inclinación de cerca de 7 grados también, en esa parte. Sí, cuando nuevamente se vuelve a meter abajo de la tierra, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí patinaba el tren muchísimo. Se resolvió, en definitiva, poniendo este techado. Ya no se patina, ya puede pasar el tren, no obstante que esté lloviendo, sin ningún problema. Entonces, es lo que vamos a hacer. Ya estamos muy avanzados. Estamos prácticamente ya en el 65% del avance de obra. Y seguramente en los próximos días ya tendremos resuelto ese problema, cuando menos en definitiva, por los próximos años. Pues, don Jorge Gaviño, en verdad, gracias. Le apreciamos mucho que nos regale estos minutos. Y felicidades, 47 años de actividades del Metro de la Ciudad de México. Va a haber festejos del 4 al 11 de septiembre allá en el Metro Insurgentes. Habrá simuladores para que los niños vean cómo está todo trabajando. Exposición fotográfica, vagones, conciertos. En verdad, felicidades, don Jorge. Sabemos que la tarea no es sencilla, pero desde aquí un fuerte abrazo y estaremos apoyando todo lo que se pueda. Gracias por atender esa comunicación. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a los auditores. Gracias.